Gracias a todos por el apoyo, de verdad muchísimas gracias, un momento bastante complicado, bastante especial. Sé que es muy normal, viste que todo el mundo te empieza a contar sus anécdotas y sus cosas, pero bueno, no deja de ser un momento la verdad que es súper doloroso, súper triste. Teníamos muchas ilusiones puestas en este bebito, en este embarazo, pero bueno, Dios así lo quiso, no tiene que ser, así que nada, igualmente les agradezco a todos, todos ustedes, todos mis compañeros, toda la gente que me brindó su apoyo, su cariño, y bueno, a seguir para adelante, ahora hay que seguir para adelante, así que nada, con tiempo, obviamente aferrándome a mis seres queridos, a mi familia, a mis amigos, saldremos y pasaremos este momento doloroso de la mejor forma y siempre viendo que las cosas por algo pasan, lo que sucede conviene, así que nada, mirar para adelante, Dios así lo quiso, así que muchas gracias a todos y a seguir. Listo, a seguir. Listo, a seguir.